La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días O sea, ya voy a comer. Ya tiré ahí, miren el pedacito de salmón. Ya tengo la ensalada hecha. Y después a comer. Vale, aquí quitaré mi ensalada, miren. Y aquí está el salmón. Y a comer. Las tortillitas ya las tengo ahí a la mesa. Porque un pecado me lo voy a comer con tortillas. Y la ensaladita solo. Y la otra parte del salmón. Me comí mi plato con salmón y ensalada. Qué rico. Qué rico. Yo venía contenta con el salmón. Y le digo, miren lo que traigo para que comamos. Lo voy a hacer así. Lo voy a poner al grill. Voy a hacer una ensalada, un arrocito. A mí no me gusta el salmón, me dice el señor. Con su día, yo quiero tostadas. ¿Qué rico huele? Tu ley. ¿Quiere salmón? Me comí el salmón. Les enseñé el platito. Ahí les lo van a ver. Total de que me quedé y pagué 28, creo, con centavos. Ahí está la viñeta. También se las enseño. Y le digo, qué pecado más grande. Bueno, no lo voy a botar, me lo tengo que comer yo. Yo lo necesito. Antioxidante. Y me quedó exquisito. Les digo yo, bueno, como dicen, cuando uno tiene que comer, pues, nada le parece. Y cuando uno tiene, pues, todo es bueno. Pero así es la vida. Pero yo me fui contenta. Y de ahí salgo en un pedacito con Josué que venimos de la Santa Misa, de la iglesia. Era una sonrisa que traía así como dejen de oreja, amore. Y cuando ya salimos, le digo yo, vete de una vez a comprar la comida. Porque ya no quiero salir, está muy frío. Y digo, ándole, no quiero andar ni con todo, no quiero enfermarme, me siento mejor. Y me dice él, sí, nos vamos a ir directo. Bueno. Y me pasó como aquella, ustedes no han escuchado una dice tan alegre que venía y tan triste que me voy. Le dije a Josué, lo necesario se va a comprar. Sí, me dijo. Miren, ya está mi cafecito, me estoy tomando. Y dice... Bim, Bim, Bim Mary pareció... No sé cómo es que es esto. Bueno, sí, le hago la taza. Y venía con unos ojos como así, como aquello. Para qué fui, pero bueno, tenía que ir. Y me dice, mi esposo, ¿qué tal? Bien, eh. Es de más, no se gasta, le dije, uno gasta ahí, uno lleva yo una de esas carretillas. Y Josué, como siempre, él dándome ánimo. Le dije, mire, gasté, me salieron 200, 207 o 218, algo así, y no traigo nada. Era la idea, me dice, antes con 100 dólares llevaba dos carretas y las traía full, me dijo. Hoy lleva 200 dólares, lleva una carreta y la traía a la mitad. Todo ha subido, híjole. Dichoso, le digo yo, aquellos que, pues, que no andan limitados. Pero en el fondo, yo también digo, gracias, Señor, porque yo ando limitada y yo sé que tú estás conmigo y nunca me va a faltar el pan de cada día. Y yo, estando aquí, le digo yo a Josué, este, se me olvidó traer, le dije yo, fresas. Y me dice, ay, hay unas fresas frizadas, me dijo. A mí me van a meter las fresas frizadas que tienen como cinco meses que las compraron y yo quería comprar una fresquecita para comérmela. Ya me quieren a mí empetar, le dije yo, una bolsa tiene ahí él. Entonces, cuando ya no quieren algo, este, ay, ay, coma. Bueno, dejaríamos de ser madre, digo yo. Pues encuentro a mi esposo que no quería, porque él estaba haciendo chivo. Tiene como unas cinco horas el chivo en la cocina. Y no se le ha ablandado. Juego lento, porque él no quiere echarle más agua, para que le quede exquisito, que le quede gourmet. Y le digo, ay, no, papá, yo me comí mi salmón, mi ensaladita, un pedazo de aguacate. Y qué triste, siempre que yo compro aguacate, me salen golpeados. Por más que yo los, como dicen, los trate bien, que no me los ponga así, démelos así. Yo los toco con amor, amor en la calle, en las tiendas, y siempre me salen golpeados. Y hay gente que llega, agarra uno y se vaya. Rico. Y pagué uno, uno setenta y nueve por el aguacate. Ya se los voy a enseñar. Vean. Ese pedito me lo comí yo, miren cómo está de golpeado. Uno setenta y nueve. Pero le voy a quitar lo golpeadito, y lo demás me lo voy a comer más tarde. Porque ya también tengo mis tortillas, y ya ven, pedan mis tortillas. Y aquí les he dejado, como dice, la mitad del día con Ana Muñoz. Lo que hace. Bueno, el día domingo. Ahora ya voy a ir a lavar. No he lavado, tengo que lavar los uniformes. Atendida que mañana no trabajo, pues me tomo, como dicen, abuso. Para descansar, pero gracias amigos. Por favor, vean mis videos. Dios, ¿qué les cuesta? Para que vocen conmigo. Y no se fijen, como dicen, en el vestuario. Porque estos son mis vestiditos, como digo yo, para estar en mi casa, tranquila. Yo vengo de la Santa Misa, o vengo del trabajo, y digo, a quitarme todo. Hasta los aretes, pero ahora no me los he quitado. Miren, yo ando estos aretes ahora, porque han dado un vestido, ¿cómo dicen? Un vestido así como rosado, no vestido, que mentira, o sea, soy. Una camisa rosada maravilla, con un pantalón como, ¿veis? Pero al venir aquí, ya no me lo quito, pues, dichos a las personas que no llenan su ropa de grasa. Yo sí la lleno constantemente. Entonces, yo trato de la manera, siempre que vengo, lo primero que hago es dejar mi cartera, ya sea en el sofá, en la cocina, directo al cuarto, a quitarme todo y a ponerme, como dicen, con mi ropa de trabajo de casa. Que esa es la que voy a sentirme bien y bien feliz. Así es que, compartan mis videos, Dios me los bendiga. Este ha sido un día con Ana, la mitad del día. Y no se olviden, realmente, edito así. Así. Vean los hijos, los videos de mis hijos, de Josué, de Luis, mi gordo presión, como los quiero yo a mis hijos. Y, Dios me los bendiga. Y ahí les voy a seguir comentando todo lo que yo haga. Para la tarde estoy planeando hacer unos pastelitos fritos. Ya tengo el pollo. Y hasta la próxima. Chau.